De repente, varios usuarios de Instagram informaron de que, lamentablemente, su video de Instagram no se reproducía, el video no tenía sonido y el video mostraba una pantalla negra o una pantalla de carga en Instagram. Estos problemas hacen que sea imposible ver videos en la aplicación de Instagram. Ahora bien, solucionar este problema de videos que no funcionan es relativamente sencillo. Después de analizar el problema, presento las tres mejores soluciones que arreglarán el video que no se reproduce en Instagram. Empecemos. En primer lugar, comprueba tu conexión a Internet. Así que, vamos a empezar. En primer lugar, comprueba tu conexión a Internet. Para solucionar los problemas de Internet, puedes activar el modo avión y también puedes cambiar tu red WAFA a datos móviles o la red móvil a WAFA. Después de eso, prueba tu velocidad de Internet. Después de resolver los problemas de Internet, es necesario abrir la configuración, desplácese hacia abajo, toque Aplicaciones, toque Administrar Aplicaciones, la búsqueda de Instagram, pulse sobre él. Ahora, primero activa el inicio automático, pulsa Permiso de aplicación, activa Archivos y medios, activa Ubicación, vuelve atrás, desplázate hacia abajo, pulsa Otro permiso, pulsa Cambiar conectividad WAFA, pulsa Siempre permitir, ahora desplázate hacia abajo de nuevo, pulsa Ahorro de batería, elige Sin restricción, ahora pulsa Borrar datos, pulsa Borrar todos los datos, pulsa OK. Después de eso, compruebe su problema. Si sigues teniendo problemas con tu video de Instagram, vuelve a la página principal de tu dispositivo. Ahora, toca en Google Play Store, toca buscar, escribe Instagram Lite, instálalo. Ahora, comprueba tus problemas. Después de seguir el proceso, si usted todavía tiene video no se reproduce y el video no tiene problemas de sonido, por favor comente a continuación y hágamelo saber. Gracias por mirar.